Se me hizo tan fácil intentar conquistarte sin pensar el daño que te iba a causarte sin medir consecuencias solo deje llevar mi corazón con adelante la ventana pero si, tienes mucha razón, viví pensando bien ante tu corazón y si, quiero como frenar esas ganas inmensas que tengo de amarte y también la culpa es tuya porque tu boca me gritaba besame, tus ojos me decían besarla otra vez de pronto te acercaste y no supe qué hacer por eso sin pensar no me dejé caer, te besé y te besé porque tu boca me gritaba besame, tus ojos me decían besarla otra vez pero pronto te acercaste y no supe qué hacer por eso sin pensar no me dejé caer y aunque soy, tienes mucha razón, viví pensando bien ante tu corazón y si, quiero como frenar estas ganas inmensas que tengo de amarte y también la culpa es tuya porque tu boca me gritaba besame, tus ojos me decían besarla otra vez de pronto te acercaste y no supe qué hacer por eso sin pensar no me dejé caer, te besé y te besé por eso sin pensar no me dejé caer, te besé y te besé por eso sin pensar no me dejé caer, te besé y te besé y te besé pero como frenar estas ganas inmensas que tengo de amarte ¡Gracias! ¡Gracias!